Desde el pasado 27 de julio y hasta el 17 de septiembre funcionará, a través de la aplicación Zoom, la tercera sala extraordinaria virtual de la Corte de Apelaciones de Temuco, una sala que se abocará exclusivamente a causas laborales en su sesión de este 5 de agosto, operando así los días en miércoles de cada semana, con causas plasmadas en la confección de la tabla semanal. Se acordó por el Tribunal Pleno el funcionamiento de esta sala todos los días miércoles, a contar desde las 15 horas para conocer exclusivamente causas laborales. Estas causas se verán vía plataforma digital, a través de la plataforma Zoom, y los abogados para poder anotarse tendrán que ingresar a la página www.pejud.cl a través del banner y a través del link respectivo. Un formato empleado producto de la crisis sanitaria, optimizando recursos y acelerando procesos internos de trabajo, para la correcta administración de justicia. El anuncio de los alegatos tendrá que hacerse hasta las 12 horas, hasta la medianoche del día anterior al día de la vista de la causa. Así que los invito a informarse del funcionamiento extraordinario desde esta tercera sala, en las tardes, a contar de las 3 de la tarde, los días miércoles. De esta forma, la tercera sala virtual de la Corte de Apelaciones de Temuco entra en funcionamiento, cada miércoles entregando una alternativa para lograr llevar a cabo causas retrasadas y de nuevo ingreso, logrando garantizar la aplicación de los debidos procesos judiciales, a pesar de las restricciones que el coronavirus ha impuesto a la sociedad en la actualidad. Y se registra su primer... ...